y está rica, deliciosa, exquisita, antes para poder comer un pedazo de pizza nos tocaba que ir hasta Santa, pero hoy, hasta la nueva, aquí en Nueva Concepción ya venden Domino's por eso muchas personas dicen, a mi no me gusta vivir en las aldeas porque no venden nada así cosas que uno de vez en cuando desea comer, aquí únicamente lo que hay, a veces en la casa es lo que se utiliza para las comidas pero, la trajeron calientita, y cuando a veces yo nos hacía a Escuincla, es el único lugar que había Domino's Pizza y ya cuando venía aquí hasta la casa, todo helada venía, se tenía que calentar yo me recuerdo pero gracias a Dios hoy, aquí cerca, aquí en Nueva Concepción, pusieron un local ahora, tal vez no de seguido, verdad, se comen estas pizzas, pero bien, es rica porque al menos cuando uno tiene un deseo de comer algo diferente, aparte de la comida, pues, se refacciona con esto hoy también siento como, como el centro comercial allá en Santa mi mamá y mi papá me cumplieron mi deseo, porque tenía ganas de comer pizza teníamos, tenemos meses de no probar una pizza, verdad y creo que de tanto, creo que de tanto esperar, me gustó no, es que la pizza es muy deliciosa, usted ¿cómo es mi amor? la última vez que comimos pizza fue cuando, cuando Karina fue con nosotros a la nueva ajá, ajá, ya tiene dos meses un mes, un mes, un mes, un mes, ni se siente el tiempo, ni se siente el tiempo y pues los días que allá, ya van pasando y aquí, y aquí estamos siempre, con ayuda de Dios yo estaba comentando, veníamos platicando, ahorita que veníamos, yo le decía ¿toma cafécito? créanme que, bien está tomando créanme que no sé, me siento, me siento un poco preocupada algo triste también, porque porque realmente, no quisiera, verdad, no quisiera dejar de grabar, siempre, yo siempre le digo a mi esposo y a mis niños que no sé, al salir de, al salir a grabar pues pues yo me siento muy contenta créanme que cada video que grabamos y ustedes me miran sonreír y todo y créanme que no es una sonrisa fingida como, como a veces se hace suceder, verdad no, yo me siento muy contenta cada vez que salimos, pero últimamente mi salud no ha estado de todo bien he estado algo he estado enferma de una, de una rodilla y, y el día de hoy estuve algo preocupada porque no sé como que me volvió el dolor en la rodilla y y le venía comentando eso a él que como el día de ayer salimos y estuvimos grabamos varios videos y caminando y no sé, tal vez eso fue y también la la subida del camioncito pues está algo alto me cuesta un poco, pero y ahora si te mueras en la palangana ayo si, 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 está alto entonces yo creo que voy a estar descansando por un mes mi amor porque un mes o dos meses no sé, hasta que me recupere bien una persona me decía y me daba consejos ahí de México Dios bendiga a ella, nuestra amiga y hermana también María de Jesús ella me comentaba que ese problema de las rodillas pues se necesita de mucho reposo me decía fíjese Mari que si usted no guarda reposo nunca va a terminar de curarse porque todo el tiempo va a comenzar con los mismos achaques del dolor y el dolor y todo el tiempo lo va a mantener ahí pero si usted descansa un mes o no sé hasta que usted se sienta totalmente aliviada pues que gusto que usted ande tranquila y sin ningún dolor grabando me dicen verdad y creo que voy a tomar la palabra porque realmente la decisión la decisión porque yo lo que quiero es estar bien para mi familia para mis hijos y para todos verdad y siempre seguirles compartiendo bonitos videos tal vez ya no vaya a salir directamente a a grabar en el canal de Así es Guatemala pero espero en Dios que me sigan apoyando también en mi canal que es Mari de Así es Guatemala y yo siempre estar aquí en mi casa con mis niños grabando algunos videos y compartiéndole a todos verdad y mi amor espero que pues miren bueno además se me está adelantando en la vez me dijo que era solo una posible ahorita casi se me está diciendo hasta aquí nomás yo le dije que era posible casi ahorita me está diciendo bueno vamos a sacar la papa mira mi amor come come tú vas a comer mi sorpresa vaya mi amor vaya es un tractor vaya vaya come pues come no quiere comer no le vamos a dar no me va a parar esta suavecita bueno usted no tiene hambre muy bien si no ha comido come mi vida es si mi amor me gusta que la Mari está diciendo me está trabando me está haciendo un nudo en la garganta me está haciendo desrabate el botón pues miren ustedes que si temprano ella me dijo no fue como medio día mi amor antes que saliéramos hoy te cuento que me me fui al baño y en la regresada fue que me dijiste que te pegó el dolor otra vez así y como que en un momento ya no pudo caminar y ya lleva más de una semana de que el dolor no le había parecido incluso yo le digo a ella mi amor cuando te subas al carro con cuidado despacio cuando te bajes igual pero hemos dejado de salir bastante por esto verdad porque ella estuvo algo mal y medio se recuperó y empezamos otra vez y ahorita que ayer anduvimos grabando como dijo ella a lo mejor quizás como que quiere más reposo y yo le venía diciendo a ella oh o sea que mi amor bueno por una parte está bien digo yo porque yo tampoco quiero verte enferma de nada yo siempre he dicho de nada sirve una condición lujosa de vida si no hay salud pues de nada sirve verdad entonces yo lo que quiero es que estés bien digo yo ella te desalentada porque ella me gusta comprarte tu ropa me gusta no sé a mí me gusta le compro su zapato y cualquier cosita porque anda conmigo yo la disfruto viéndola andamos contentos y todo pero también bueno me pone triste en un sentido de que al no andar con nosotros pues como que me va a hacer falta verdad pero también puedo descuidar la verdad yo prefiero que se cure que tenga reposo que tenga dieta pues incluso el doctor le dijo que tuviera dieta y te dijo una fecha que fuéramos no ha sido porque como ya se sintió un poco mejor pues dijo ya no voy y esa es la cualidad de uno de los chapines ya nos sentimos un poquito bien empezamos otra vez de vuelta pero yo pienso que no estamos siguiendo las reglas tal como tiene que ser por su misma salud de uno entonces pues no sé yo creo que lo vamos a platicar más detenidamente o ya es definitivo esto mi amor venían a platicar se fue también asustos una vez hasta hasta me traje mi pizza mejor que me traje una ida con otro pedazo usted ay mi amor no pues yo pienso que que tal vez no cuando así salgan lejos pues tal vez no voy a no voy a poder ir pero yo pienso que siempre te voy a apoyar en cuando estés aquí cerca mira pues lo que pasa es que no vas a hacer nada siempre aunque vayamos aquí si nosotros no vamos lejos usted ha dado cuenta que aquí mismo pero aunque vaya cerca siempre andas así si porque uno a mi no me gusta estar ahí sentada entonces la solución es mejor mejor que se quede en casa y pues me voy a quedar vamos a no lo hemos platicado bien bien que realmente vamos a hacer pero estaba pensando yo y le digo a Mari bueno pues si fuera así le digo yo a ella pues vamos a tener que movilizarnos nosotros en moto pues como tenemos dos motos va yo me llevo a la nena en una moto y y Levi se queda aquí con la mamá grabando en casa para el otro canal y la misa y la misa pues se van en la otra moto no sé tenemos que buscarle lado la cosa es seguir grabando no dejar de grabar verdad pero voy a grabar con mi mamá necesitaríamos el apoyo siempre de ustedes amigos pues ahí que 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 no nos vayan a abandonar pues porque nosotros ahí sí que sin el apoyo de ustedes no somos nada pues yo siempre lo he dicho en meses años yo siempre lo he dicho que el apoyo sin el apoyo de ustedes pues no somos nada pero bueno vamos a estar hablando más a fondo vamos a hacer otro video ya creo que mañana vamos a estar van a que esté la misa y a mí o quizás vamos a contratar otro patojo otro muchacho no sé qué vamos a hacer a lo mejor vamos a hacer unos videos diferentes pero yo lo que quiero es que Mari se recupere estaba contento pero hoy que me dijo eso de que no se podía ni levantar de la taza del baño o algo así me dijo no hombre le digo yo yo estaba acostada en la hamaca y cuando iba para adentro iba algo como río ya no si yo yo también así era bien yo tengo a mi mamá y les voy a preguntar mamá que tenés me duele mi canilla mi canilla si si hoy todo el día casi pasé así si ya no para ver ay no dije por qué estaba sin nada mi mamá va apenas caminando bueno vamos a hacer un video más porque les voy a mostrar ahí que le traje a mi nene a proximidad de su cumpleaños a mi no tiene hambre no quiere comer así que nos esperamos en el siguiente video que le traje